Nos preparamos para lo que será el segundo tiempo entre el equipo junior de la ciudad de Barranquilla y el equipo Real Cartagena luego de este breve descanso por parte del árbitro central y lamentariamente dio este descanso en el intermedio y nos disponemos a lo que será la etapa complementaria cuando ya nos disponemos a arrancar este segundo tiempo entre el equipo Real Cartagena y el equipo junior, el equipo Real Cartagena atacará de izquierda a derecha en sus pantallas mientras que el equipo junior lo hará en sentido contrario, un cambio se presenta en el equipo junior de la ciudad de Barranquilla entra el jugador número 2, se trata del jugador, no lo tengo registrado aquí el jugador número 2 no está registrado el jugador número 2, bueno, hubo cambio por parte del junior mientras que el equipo Real Cartagena sigue con sus 11 inicialistas Rafa, te escuchamos Se inició el segundo tiempo aquí en el estadio Julia Turbay del Carmen de Bolívar se inició la segunda parte para Junior Real Cartagena, Real Cartagena Junior el partido está empatado a cero goles, esperamos que se vengan las emociones, las alegrías en este segundo tiempo Germán Gutiérrez de Piñeres, el número 2 el que acaba de ingresar en el equipo del junior de la ciudad de Barranquilla y se fue Félix Noguera, Pedro Félix Noguera se fue del compromiso, mi querido Chelo Sí señor, ingresa Germán Gutiérrez marcado con el número 2 y se va el jugador Félix Noguera marcado con el número 24 cuando ya transcurre el primer minuto, el minuto 46 del partido ataca el Real Cartagena, quien hay que decirlo, el profesor Hugo Boder no lo consideró así y continúa con sus 11 inicialistas Rafa se movió la pelota en la segunda parte, aquí estamos en el estadio Julia Turbay del Carmen de Bolívar hay un servicio de puerta que va a levantar el equipo cardagenero, no, este es el junior de Barranquilla que ya cambió de portería porque esta es la portería de... esta es la portería de sur donde está el arquero Chunga y la portería de norte ahora donde está el arquero Luis Delgado va sacando Chunga el balón que viene quedando sobre el fondo Real Cartagena que viene recuperando Eduardo Carrillo tocando para Cárdenas se va juntando ahora con el jugador Javier González abriendo para que se venga Jainer vuelve Javier, puede hacer el cambio de frente pero toca en corto con Carrillo Carrillo que la maneja, le comete en falta aparece el jugador Narváez y le comete en falta Eduardo Carrillo lo dejó en el piso Narváez y hay tiro libre que va a levantar que va a levantar el equipo el equipo de el Real Cartagena va a levantar tiro libre la falta sobre Eduardo Carrillo atención Mendoza viene a cobrar entregó para Javier vuelve Cárdenas ahora Javier González manejando el balón lo va entregando arriba la pelota abierta va rechazando Germán Gutiérrez de Piñeres que es el número dos el que acaba de ingresar y el balón se viene perdiendo al servicio de banda y saque lateral va a levantar el equipo del Real Cartagena Jason Perea a ver Jason va a levantar el lateral derecho la pelota arriba cae un hombre del Real en el piso dentro del área el árbitro dice que no pasa nada entonces viene a salir Junior atención que viene saliendo Junior de Barranquilla este es Cardan Barrera va a atravesar a un armistad de la cancha juega antreno contrario lo va entregando arriba dejó para Ovelar se viene el Búfalo va a levantar el centro Ovelar mira por donde de pierna izquierda la toca para Torosa Torosa que vanezca el balón atención que va a levantar el centro pero sin embargo Carrillo se viene atravesando que está jugando un muy buen partido Eduardo Carrillo para el equipo Real Cartagena viene por la mitad el que la toma es el jugador Carlos Echeverry entrega para Xavier González sale Real Cartagena va esperando el equipo del Junior de Barranquilla Echeverry mueve el esférico cuando estamos en dos minutos tres minutos ya tres exactamente en la segunda parte Carrillo el cambio de frente para Escopete y la pelota no la alcanzó a tomar el señor Diego Ordoña Escopete el balón se viene perdiendo el servicio de banda y no pasa nada señores en RCN La Carillosa comenta Pedro Valdezio Osvaldo Martínez y en Telemontes de María Chelo Romero bueno si Rafa cuando ya promedio del minuto tres el equipo Real Cartagena sale con sus once inicialistas mientras que el Junior realiza una sustitución estamos en el mando de que el equipo Real Cartagena profesor Huber Boder mandó a todos los del banco a entrenar a todos los del banco los mandó a calentar esto es señal de que en cualquier momento el Real Cartagena puede estar haciendo las sustituciones pertinentes vemos a Arzuaga entre otros vemos a Arzuaga si en igual forma vemos a Ricardo Santana el portero del Real Cartagena vemos a Portich y a Santiago Ceperino son los hombres a Salcedo también alcanzo a observarlo ya es la gente que ya ha entrado en rigor por parte del Real Cartagena en cualquier momento estamos seguros que se van a presentar algunas sustituciones tanto por parte del Junior como por parte del Real Cartagena este torneo es bastante extenuante viene de apenas de 24 horas de descanso es bastante duro la temperatura también es dura y estamos seguros que en cualquier momento le van a seguir dando descanso y por qué no darle fútbol sobre todo a aquellos jugadores que llegan tanto al equipo Junior como al equipo Real Cartagena fuera de juego fuera de juego a favor del equipo Junior infracción a la regla 11 regla 11 por parte del asistente número 2 el central levanta el brazo en señal de la infracción a la regla 11 cuando estamos a través de Telemontes de María el canal regional el canal que tú prefieres bajo la dirección de Imer Alvis la coordinación general de Imer Alvis de igual forma Juan Carlos Torres en la cámara 1 Milton Salcedo y el señor José Martínez en la cámara 2 y en la cámara 3 y este servidor de todos ustedes José Romero Martínez y Luis Mercado en los comentarios y las entrevistas todo listo para lo que será el segundo tiempo entre el Real Cartagena y el equipo Junior de la ciudad de Barranquilla Apareciendo en el fondo Alexis Pérez para Junior Manesca Pérez Alexis es uno de los centrales del equipo barranquillero descando para Wolfram Tamara ahora con Harlan Barrera entrega por derecha para Murillo va a levantar el centro decide tocar arriba para Tolosa y aparece en el fondo quitando muy bien Orlando Osorio cae al piso busca la falta el árbitro central que no la decreta ahora sí falta sobre Osorio levantó el asistente arbitral Kevin Agames este es no este es el número 2 este es José Bracamontes el que levantó la bandera para señalar la falta y hay tiro libre que va a levantar el equipo Real Cartagena un abrazo para todos los oyentes en Cartagena para el Champions Saúl Gallardo para nuestro director de la cariñosa 1270 Don Osvaldo Martínez me decía algo y en la agenda de Telemontes de María mi querido Chelo Romero bueno sí cuando ya promedí el minuto 49 minuto 49 el equipo Real Cartagena sigue tomando dominio del balón el Junior espera un poco espera un poco los minutos transcurren y estoy seguro que con el transcurrido de los minutos vamos a observar un mejor segundo tiempo tanto por parte del equipo Real Cartagena como por parte del Junior ataque Real Cartagena por el costado izquierdo y se defiende el Junior el Junior el Junior de Barranquilla quien trajo mucha gente al estadio igual volvemos Real Cartagena información de los dueños del balón de la cariñosa de RCN 1270 estamos también con Telemontes de María el canal regional aquí en toda esta zona hombre un abrazo para todos los que elaboran en este gran canal de esta región del departamento de Bolívar viene Alpinito que va por la pelota y en el fondo va rechazando el jugador Gulfram Tamara vuelve la pelota el balón para Carri no era Copete el balón que queda a la mitad va rechazando Junior y la pelota vuelve a quedar en poder del equipo Real Cartagena vamos a ver Real Cartagena pero póngame el EFE aquí está Fernando Cárdenas van a escarbar el balón Fernando vería a buscar el EFE con la pelota que viene quedando suelta el árbitro dice que hay una falta de Cárdenas apareció allí con el codo arriba Fernando Cárdenas y el árbitro señala la falta el árbitro central Juan Aragón y hay tiro libre que va a levantar el equipo del Junior cuando estamos en 7 minutos en esta segunda parte Real Cartagena tiene 0 Junior 0 Don Pedro Valdés Obaldo Elosi Martínez mi querido Chelo Romero en esta información de Terremontes de María muy cerca del central Edwin Baez el central Edwin Baez sanciona tiro libre directo a favor del equipo Junior un codo que levantó el jugador Alpinito Carrillo muy cerca del central Baez y sanciona tiro libre directo a favor del equipo Junior cuando ya promedia el minuto 6 minuto 6 de la complementaria minuto 6 ataca el equipo Junior se defiende Real Cartagena y ahora nuevamente la toma el equipo nuestro el equipo amarillo y verde el equipo amarillo y verde el equipo Real Cartagena Real, 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 Real Real Cartagena Rafa saliendo el jugador este es Jason Perea maneja la pelota a Jason le iba entregando para Carlos Echeverry pero le vienen cometiendo una falta Echeverry y hay tiro libre que ya levantó el equipo Real Cartagena venía Cárdenas se entregó para que venga apareciendo Jason Perea atención que va rechazando la gente del Junior la pelota sobre el fondo para Orlando Osorio para mi hermano Toño Angulo un abrazo en la ciudad de Cartagena por supuesto hincha del Junior haciendo fuerza por el equipo currambero mi querido Toño atención hay un balón que va quedando para Delgado pero antes hay señalización de un fuera de lugar que va a levantar el equipo Real Cartagena estamos en 8 minutos del segundo tiempo se prepara el Toro de Becerril el Toro Martín Arzuaga goleador por demás el Toro Martín Arzuaga atención vuelve Real Cartagena aquí está Copete hacia atrás para Carrillo la va a tocar con Xavier en toda la bomba central viene moviendo el esférico la toca en corto dejando para que venga Carlos Echeverry viene moviendo la pelota la va entregando por derecha haciendo el servicio para que venga a buscar Jason Perea vuelve a la carga la pelota por la mitad aparece Xavier González la tira arriba venía Fernando Cárdenas Cárdenas que va por la pelota y dice el árbitro que Cárdenas le hizo el caballito al hombre del equipo del Junior a Wilfran Támara y hay tiro libre entonces señoras y señores que va a levantar el Junior de Barranquilla cuando se va a presentar la modificación en el equipo Real Cartagena partido detenido Pedro Valdés Osvaldo Martínez mi querido Chelo Romero muy cerca del central Edwin Baez y sanciona tiro libre directo a favor del equipo Junior una falta muy infantil podemos decirlo por parte del jugador del equipo Real Cartagena y sanciona tiro libre directo a favor del equipo Juniorista se prepara ya el Toro Arzuaga Martín Arzuaga marcado con la camiseta número 9 a propósito Martín Arzuaga fue uno de los dos que hicieron los goles en Madangue goles del Torito Arzuaga y de Alpinito Carrillo estoy seguro que esta va a ser la DUA la DUA que vamos a ver durante todo el campeonato 2016 por parte del equipo heroico cuando cuando comienza el equipo Junior a armar ya en los últimos metros un tiro libre directo a favor del equipo Juniorista muy cerca el árbitro central y sanciona tiro libre directo a favor del equipo Juniorista algunos jugadores protestan por esta falta pero hay que decirlo fue falta viene listo oiga escuchemos los aplausos escuchemos los aplausos eso es para Martín Arzuaga Martín Arzuaga el Toro Becerril va a ingresar al terreno de juego todo está listo para que se realice la primera sustitución del equipo del equipo Real Cartagena va a haber el tiro libre para Junior aquí está Tolosa peligroso Tolosa uy que mal le pegó Tolosa por Dios que mal le pegó Tolosa oiga Rafa acá mi pueblo dice le pegó al palo de mango acá no le pegó al palo de mango la metió en la ceiba que queda en el instituto de promoción social oiga como así hombre bueno la gente se anima la gente se anima y se presenta la primera sustitución sale el jugador número el número 17 sale el jugador número 17 e ingresa Martín Arzuaga primera sustitución primera sustitución que se presenta sale el jugador Fernando Cárdenas marcado con número 17 e ingresa Martín Arzuaga para darle un poco de ataque al equipo Real Cartagena cambio de módulo ahora en el equipo Real Cartagena porque queda con dos hombres en punta el equipo Cartagenero el Toro Martín Arzuaga y Alpinito Carrillo los dos delanteros que estuvieron en Magangue en la primera jornada a ver si aquí si Real Cartagena póngamele fe viene viene el equipo de Junior va rechazando Alexis Pérez la pelota quedó para Ovelar Ovelar la tiene aquí aparece el búfalo entregando para Torosa Torosa que sale por derecha uy que bien ahí Osorio como quitó esa pelota sobre Torosa y el balón se viene perdiendo al saque lateral pero muy bien Osorio va sacando Junior la pelota está por el centro aquí aparece Johnny Ramírez la tiene Ramírez va a hacer el cambio de frente la pelota abierta venía a buscar Gutiérrez de Piñeres pero sin embargo va rechazando Jason Pérez entregando para Carlos Echeverry vuelve Pérez saliendo por derecha va atravesando la mitad de la cancha juega entre en lo contrario y aquí el balón se viene perdiendo el servicio de banda y saque lateral aquí va a levantar el equipo del Real Cartagena levantaron la pelota atención que viene cayendo el balón la va tomando Xavier entrega para Jayner Jayner que vira por donde moviendo el esférico Jayner que va manejando la pelota la suelta arriba de Copara Jason Pérez Pérez con Humberto Mendoza hacia atrás le puede pegar le puede pegar le puede pegar le va a pegar le va a pegar el arquero que suelta señoras y señores el balón que queda servido y se va salvando el equipo del Junior de Barranquilla se salva Junior atacó Real Cartagena en esta información de RCN y de Telemontes de María hoy ya una jugada bastante clara de gol a través del alpinito carrillo que da el remate por parte de este jugador y no aprovecha no aprovecha esta jugada clarísima para abrir el marcador la gente de Real Cartagena se anima con esta hermosa jugada que ya se produce cuando apenas promedia el minuto 52 minuto 52 7 minutos del segundo tiempo cuando ataca el equipo Junior hay que decirlo una hermosa jugada que pudo ser la apertura del marcador y por qué no de ganar Real Cartagena haría 4 puntos y la próxima fecha recordemos que es envigado Real Cartagena en el corralito de Pío Garrafa hay un tiro de esquina que va a levantar el equipo del Junior Cardan Barrera va cobrando Cardan la pelota arriba muy bien se va colgando el arquero delgado del esférico aquí no pasa nada cuando estamos en 13 minutos y se prepara modificación en Junior se prepara Jessy Mena en el equipo Junior de Barranquilla pero venga que viene saliendo el equipo Real Cartagena aquí está Xavier González la va a tocar por la izquierda la pelota abierta para que venga a salir allá Jainer Acevedo Jainer que parezca tiene el esférico a hacer el cambio de frente de la pelota para que venga el Toro Martín Arzuaga la bajó le va a pegar le va a pegar le va a pegar el arquero que soltó señora sí señor está muy bien el arquero Chunga que enganche el del Toro Martín Arzuaga vuelve Real Cartagena pero hay una falta es la que va señalando el árbitro aquí de Xavier González cuando intentaba salir Real Cartagena nuevamente 14 minutos de este segundo tiempo se vuelve a salvar Junior de Barranquilla sí Rafa hay que decirlo segundo intento de Real Cartagena y en cualquier momento puede llegar la apertura en el marcador clara oportunidad hay que decirlo Martín Arzuaga entró a darle manejo en cuanto al ataque y así lo estamos observando unos minutos excelentes para el Real Cartagena quien hay que decirlo juega en estos momentos mejor que el equipo Junior hay que decirlo 100% el equipo Real Cartagena ya se sentó en el terreno del juego y le sigue dando manejo cuando el árbitro detiene el juego para amonestar a Harlan Barrera sí señora amonestó a Harlan Barrera sí señora a Harlan Barrera por inflación a la regla 12 bueno se presenta otra sustitución por parte del Junior de Cartagena sale Leiner Escalante e ingresa el jugador Jessy Mena con la camiseta número 7 número 7 Jessy Mena ingresa por el jugador Leiner Escalante segunda sustitución que presenta el equipo Junior de la ciudad Junior de la ciudad de Barranquilla Leiner Escalante abandona el terreno e ingresa el jugador Jessy Mena así que ya señoras y señores la pelota arriba se viene el toro que no para el pinito la pega de espirra derecha y la pelota en el palo la pelota en el palo señoras y señores el toro que la baja al pinito que al escala remata de espirra derecha sobre minuto 16 se va salvando Junior de Barranquilla se salva Junior otra vez oiga tercera oportunidad del equipo Real Cartagena hay que decirlo son los mejores minutos del equipo nuestro esto hace de que Hugo Boder le diga a los muchachos vamos vamos que el gol está cerca sigue atacando el equipo Real Cartagena Junior se sigue defendiendo cuando ya promedia cuando ya promedia el minuto 61 minuto 61 16 minutos del segundo tiempo sigue atacando Real Cartagena y se defiende el equipo el equipo Tiburón se sigue defendiendo a todo porque el equipo el equipo Real Cartagena sabe que puede abrir el marcador y porque en cualquier momento puede darse la apertura del mismo 16 del segundo tiempo y el público se anima por supuesto aquí en el estadio Julia Turbay del Carmen de Bolívar excelente escenario tengo que felicitar a la administración es la gobernación de Bolívar ¿verdad? tiene este escenario en perfectas condiciones el estadio Julia Turbay del Carmen de Bolívar buena grama buen escenario las graderías la parte de infraestructura realmente es el diría yo que es el segundo mejor estadio que tiene Bolívar el del Carmen de Bolívar después del Jaime Morón indudablemente minuto 17 hay una falta de Eduardo Carrillo sobre Ovelar el búfalo Ovelar el número 9 viene cobrando Junior el árbitro dice que es con el pito señores que es con el pito y va a levantar el equipo del Junior de Barranquilla minuto 17 un abrazo para Robinson Camacho el hincha número 2 del Unión Magdalena Robinson Camacho y toda la gente que está en nuestra sintonía el doctor Freddy Cortina también hombre como no hincha de Real Cartagena y a toda la muchachada en Cartagena un abrazo de verdad aquí está Adiógenes Ledesma en Nueva York que siempre está con nosotros a través de la internet en Nueva York la capital del mundo hay una falta que le vienen cometiendo aquí a el jugador Jainer Acevedo la falta fue de Carlán Barrera y va a levantar el equipo Real Cartagena cuando estamos en 18 minutos del segundo tiempo Don Juan Carlos Torres el popular cocha es el lente mágico de Telemontes de María que barbaridad hombre se lo tiró a cualquiera en Cartagena por supuesto que si atención tiro libre viene cobrando Real Osorio arriba para el Pinito en el fondo barrillazando el Junior era el jugador Narváez la pelota que queda en el centro la viene a tomar Carrillo la pierde recuperó Ovelar el Búfalo que venía tocándose arriba dejó para que venga apareciendo aquí el jugador Tolosa va tirando el balón para Jessy Mena y en el fondo va rechazando Humberto Mendoza cuando estamos en 18 minutos rechaza Mendoza y hay saque lateral que va a levantar el equipo del Junior ya levantaron la pelota aquí está el jugador Tolosa va a levantar el centro se viene Tolosa se viene va rechazando aquí el equipo Real Cartagena Humberto Mendoza viene complementando Copete la pelota que quedó en territorio propio del equipo del Junior el que sale por derecha es David Murillo el mello Murillo entregando hacia atrás descando para Alexis Pérez cuando estamos en 19 del segundo tiempo partido 0 por 0 sale Pérez maneja el balón lo entrega para Ovelar Ovelar que no alcanza a controlar y la pelota que viene quedando por la mitad entonces va recuperando el equipo Real Cartagena aquí aparece Jayner la va a tocar con Carrillo Carrillo que la tiene tres cuartos de cancha viene moviendo la pelota la va entregando arriba dejó para el Pinito al Pinito que la maneja hacia atrás para Xavier la tiene Real Cartagena va esperando el Junior a ver Real póngame el EFE Xavier que entrega arriba aquí aparece el Toro Arzuaga la maneja el Toro puede entregar arriba y va no le salió al Toro no le salió al Toro porque iba a hacer el cambio de frente y la pelota la rechaza el equipo del Junior estamos ya señoras y señores en 20 minutos del segundo tiempo vuelve Real este es Carrillo entrega para el Toro que no alcanza y desde el fondo va rechazando el equipo del Junior de Barranquilla 20 minutos del segundo tiempo partido 0 por 0 originamos esta información en el estadio Julia Turbay del Carmen de Bolívar a través de la cariñosa 1270 en enlace con nuestros compañeros de Telemontes de María un abrazo para toda la gente del Carmen de Bolívar me dicen que el Carmen de Bolívar tiene una una población de unos 95 mil habitantes en lo que aparece en el censo pero aquí hay por lo menos 120 mil personas en el Carmen de Bolívar Pueblo Grande Pueblo Grande 20 minutos se detiene el compromiso Pedro Osvaldo mi querido Chelo bueno si cuando ya promedia el minuto 65 minuto 65 0 por 0 entre Junior y el equipo Real Cartagena se va a presentar otra sustitución por parte del equipo Junior se trata del jugador número 21 Jesús Rodríguez Jesús Rodríguez es el jugador número 21 Jesús Rodríguez ingresa al terreno de juego y vamos a esperar que nos confirmen quien abandona el terreno de juego por parte Real Cartagena también observamos ya Hubert Boder llamó a uno de sus dirigidos quien también estamos seguros le va a estar dando la manito al equipo verde sigue atacando el equipo Real Cartagena y se defiende el equipo Junior de la ciudad de Barranquilla esta es la tercera sustitución que estará haciendo el equipo azul mientras que Real Cartagena ya hizo la primera sustitución esta es esta será su segunda sustitución recordemos que apenas entró Arzuaga fue la primera sustitución y ya nos disponemos a lo que será la tercera y en cualquier momento la segunda o tercera del Real Cartagena aquí hay una falta que va a levantar el equipo Real Cartagena cuando estamos en 21 minutos vamos a esperar la modificación de Junior ya indicaba usted que va a ingresar Rodríguez y quien se va del partido bueno si se va del partido el número 14 Edinson Tolosa será el jugador que abandona Rafa el terreno de juego hay que decirlo Edinson Tolosa jugó 65 minutos y espectacularmente le dio la mano al equipo Real Cartagena incluso tuvo una oportunidad clara de abrir el marcador se retira el partido vuelvo y repito Edinson Tolosa marcado con el número 14 e ingresa el jugador Jesús Rodríguez con el número 21 cuando hay un cobro un cobro por el costado izquierdo el gol del costado izquierdo estará levantando el Real Cartagena estará levantando es Xavier Xavier quien estará levantando Rafa viene cobrando el equipo Real Cartagena tiro libre va rechazando el Junior vuelve aquí a quedar la pelota para Xavier González la tira arriba aparece Echeverry desde el fondo Alexis Pérez que rechaza para el equipo Currambero la pelota la viene a buscar el búfalo Roberto Velar rechaza ahora Xavier González el balón se perdió al servicio de banda y saque lateral se viene otro hombre en Junior este Johnny Ramírez el que va a ingresar en el equipo Barranquillero la tiene Junior Narváez en toda la bomba central manezcan la pelota la juega arriba la entrega por la izquierda aparece Jessy Mena a la marca Jason Pérez este pelea no come de nada que buen jugador hombre que buen jugador pero necesitamos otro lateral viene Echeverry la entrega para Carrillo al pinito que no alcanza va rechazando Tamara para el Junior viene quedando la pelota para Narváez lo va entregando para que venga apareciendo Harlan Harlan que ramanezca mira por donde va enganchando dejó en el camino a Xavier González Harlan que va no lo toquen no lo toquen y allí pedía la falta dice el árbitro que no pasa nada pedía la falta Harlan pero el árbitro dice que no pasa absolutamente nada cuando estamos en 23 minutos quedó resentido Harlan Barrera es Harlan verdad partido detenido señoras y señores en 23 son 23 minutos ya del segundo tiempo y se presenta otra sustitución ingresa Johnny Vázquez Johnny Vázquez marcado con el número 25 es el jugador que va a ingresar al terreno y se retira vamos a esperar que nos confirme el cuarto árbitro que a propósito es del Carmen de Bolívar este jovencito de apenas 16 años tiene ese joven que está de cuarto árbitro y ya está en el fútbol profesional colombiano ese muchachito que estaban observando allí levantando el tablero electrónico es del Carmen de Bolívar una de las nuevas promesas que tiene el arbitraje de Carmero y ya hizo su su nueva incursión a nivel nacional es importante esta cuota carmera en el fútbol profesional colombiano se llama Juan Camilo Aragón apenas tiene 16 años tiene dos años de estar en el arbitraje y uno de los muchachos es uno de los muchachos que está es uno de los muchachos que está acá no, el árbitro central es Baez quien es de la ciudad de Cartagena se retira el número 30 Johnny Domínguez se retira del terreno de juego Johnny Domínguez se retira del terreno de juego e ingresa Johnny Vázquez Johnny por Johnny sale entra la Jorley Mena Jorley Mena marcado con el número 18 y se va el búfalo oiga se va el búfalo así que sale el búfalo e ingresa Ovelar quien el público hay que decirlo lo despide con un fuerte aplauso ha sido una de las mejores contrataciones que ha tenido Junior que lo diga José Martínez quien es fanático del Junior y del capitán del capitán del Real Cartagena Humberto Mendoza eso sí bueno saludo cordial para nuestro camarógrafo la cámara 2 José Martínez cambio en el Real Cartagena se retira Carrillo el albinito Carrillo ingresa ingresa el jugador salcedo salcedo ingresa Juan José salcedo entra en el terreno luego vamos Rafa vamos Rafa cuando ya se ha reanudado nuevamente el partido y reanuda el partido para el segundo tiempo 0 por 0 y esperamos que se den los goles para el mejor espectáculo del fútbol sí señor estamos en 25 minutos de la segunda parte todavía no se mueve el tanteador aquí en el estadio Julia Turbay del Carmen de Bolívar sale Pérez para el Junior este es central pero el hombre también se mueve por los costados va entregando para Narváez que viene de la mitad hacia el fondo a buscar la pelota suelta por derecha descando para Tabar Tabar que mira por donde este es otro de las defensas del Junior de Barranquilla Narváez manejando el balón entregó para su arquero se lleva a José Luis Chunga va a despachar largo ahí está Chunga con un globito la pelota que va en la mitad Carrillo de cabeza que va rechazando sin embargo quedó para Basket Johnny ahora con Narváez que hace el cambio de frente la pelota por la izquierda para Germán Gutiérrez de Piñeres Germán dejando para Pérez Alexis que viene del recién descendido Uniautónoma la entrega por la izquierda para Gutiérrez de Piñeres pero el balón muy abierto se viene perdiendo al saque de banda estamos en 26 el juego 0 por 0 e ingresó entonces al cedo para Real Cartagena y para Junior de Barranquilla Jorge Jimenas y Johnny Vázquez son las modificaciones que ha preparado tanto Real como el Junior de Barranquilla aquí está Junior la tiene Tamara entregando para Pérez dejando para Vázquez que es hombre de mitad de la cancha en la parte defensiva sobre el fondo para Tamara entregaron para José Luis Chunga la tiene el equipo del Junior va a apretar el toro Martín Arzuaga va rechazando Chunga quedó para Carrillo Carrillo que la tiene la puede tocar y se equivoca Eduardo Carrillo la va recuperando otra vez el Junior aquí está Narváez sobre el fondo para Pérez la va a despachar de pie de izquierda el balón largo quien va a rechazar es Humberto Mendoza de cabeza la pelota que queda en el centro se atravesó el árbitro quitó las posibilidades para que siguiera con la pelota Real Cartagena y ahora la tiene Junior aquí está Harlan Barrera que la tiene entregando para que venga Johnny Vázquez lo viene a marcar Eduardo Carrillo la tiene Vázquez la va entregando larga atención que viene a picar el cabareciera David Murillo por derecha y el balón se viene perdiendo sobre última raya aquí no pasa nada señoras y señores 27 de la segunda parte cero por cero está el juego bueno si sigue intensificándose el calentamiento por parte de los jugadores Real Cartagena Hubert Boder sigue observando sobre todo aquellos jugadores nuevos que llegaron al equipo y bueno hay que decirlo hasta el momento le están dando la mano al equipo en una entrevista que le hicimos el día miércoles él decía que bueno a buena hora han llegado estos jóvenes a engrosar el equipo Real Cartagena y hay que decirlo hay que decirlo de que hay que decirlo de que por lo menos Real Cartagena está armando un equipo para ascender a la máxima categoría así lo están entendiendo tanto los dirigentes con igual forma la parte técnica en cabeza del profesor Hubert Boder ataca el equipo Junior a través de Harland Barrera sigue atacando Junior por el costado izquierdo de la cancha viene, viene, viene aquí atención vería apareciendo el Junior y la pelota se viene perdiendo sobre última raya hay tiro de esquina va a levantar Junior de Barranquilla el tercero del segundo tiempo el segundo que levanta el equipo Real Cartagena el equipo Junior de la ciudad de Barranquilla Harland va a levantar Harland Barrera señoras y señores va a levantar Harland viene cobrando Harland la pelota arriba y aquí va rellazando el equipo cartagenero estamos en 29 minutos aquí lo va tomando el Toro y le comete en falta Arzuaga lo alode el brazo el señor Johnny Vásquez y hay tiro libre que va a levantar el equipo del Real Cartagena tenemos 29 minutos aquí está Xavier viene cobrando para Real Cartagena este es Carrillo tocó para Perea no para Copete quiero decir que juega por la izquierda Copete que la tiene se va juntando con el jugador Jayner Jayner que pica atención que va va enganchando le cometen falta sí señor falta peligrosa minuto 29 y póngamele fe tiro libre va a levantar Real Cartagena póngamele fe tiro libre señores oiga muy cerca el central Edwin Vás sanciona un peligroso tiro libre directo a favor del equipo Real Cartagena Real Cartagena Real Cartagena el equipo nuestro que levantará por el costado izquierdo una oportunidad bastante clara por qué no decirlo tenemos buenos cabeceadores tenemos bueno Humberto Mendoza se quedó acá que podría ser una de las alternativas si allí va el capitán allí va el capi es uno de los receptores que tenemos por parte del equipo amarillo saludo cordial quiero aprovechar para enviarle un saludo cordial a mi querido hermano John Romero quien nos está observando a través del canal Telemonte María para el John Romero para toda su familia para mis queridos sobrinos al minuto 30 Carlos Echeverry me huele a gol me huele a gol Echeverry cobra y el arquero chunga que se lanza sencillamente espectacular pelota sobre última raya tiro de esquina el octavo cobro de esquina el quinto que levanta el equipo Real Cartagena por parte lo estará levantando por el costado derecho cuando se detiene el juego para atender al portero del equipo José Luis Chunga quien recibió un pequeño golpe allí con el delantero del Real Cartagena cuando se reanuda el juego a través de un tiro de esquina a favor del equipo Real Cartagena cuando estará levantando Xavier González Rafael el hombre que va a levantar por el equipo Real Cartagena Xavier el Xavi González de pierna derecha cobra arriba Perea que iba rellaza Junior ahí está el balón servido vuelve a rellazar el equipo currambero la pelota queda suelta Perea que abre por derecha viene a picar se le va muy larga Xavier la pelota se viene perdiendo al servicio de banda minuto 32 cuando atacaba aquí el equipo Real Cartagena después del tiro de esquina ahora y saque el lateral que va a levantar Junior este es Germán Gutiérrez de Piñeres el que va a levantar la pelota a ver con quien juega Germán aquí busca compañía no aparece nadie de Junior ahora sí levanta la pelota arriba venía Jesús Rodríguez de cabeza tirando la pelota el varón que queda en la mitad la viene a buscar Carlos Echeverry lo viene a abarcar un hombre que es Jorley Menas Carlos en cortico con carrillo y le cometieron falta Echeverry y va a haber tarjeta señores tarjeta amarilla para hombre de Junior Jorley Menas si Jorley Menas muy cerca el árbitro central Edwin Baez decreta tiro libre directo y le levanta le levanta el cartón amarillo en señal de la infracción a la regla 12 a la regla 12 en CISO N muy cerca del central hay que decirlo buen trabajo de la terna arbitral muy buen trabajo de la terna arbitral hasta el momento cuando ya transcurre el minuto 33 minuto 78 del partido minuto 33 de la complementaria estará levantando Humberto Mendoza estará levantando dentro del área rama tiro libre va levantando Humberto uy pero Humberto a quien se la tiraste hermano atención rechaza Junior este es Alexis Pérez la pelota englobada la viene a buscar Carlan Barrera pero también está el jugador Carrillo que le entregó para Echeverry ahora con Xavier viene a perseguir Jayner y el árbitro dice que hay una falta de Jayner entonces va a levantar el tiro libre el equipo juniorista en territorio propio tres cuartos de cancha tenemos 34 minutos partido 0 por 0 atención aquí está el equipo del junior no veo a nadie de la reina por acá a la gente de la reina de Cartagena no los veo por acá pensé que iban a estar por acá hombre sí 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 bueno sí es importante lo que dice Rafa de que pensábamos encontrar a la reina por acá no sabemos si de pronto están por allá en otra tibuna pero bueno hay que decir lo que estamos viendo no estamos viendo Carnaval sino que estamos viendo una tremenda fiesta futbolera aquí qué plato futbolero que estamos deleitando nombre no solamente la gente que vino al estadio sino la gente que está observando las imágenes a través del canal regional telemontes de María bajo la cámara de Juan Carlos Torres DJ Cocha en la cámara número 1 José Martínez en la cámara número 2 y Milton Bayuelo en la cámara número 3 igual forma Luis Mercado Luis Mercado y este servidor de todos ustedes José Romero Martínez desde el estadio Julián Ataca Junior se debió de Real Cartagena aquí está Junior precisamente este es Narváez entregó para Carlan qué buen enganche de Carlan por la izquierda venía Gutiérrez de Piñeres a la marca estaba el jugador Carlos Echeverry y el árbitro señal una falta de Kerván Gutiérrez de Piñeres que es a favor del equipo Real Cartagena y se viene modificación en el equipo heroico cambio en Real Cartagena si sale el jugador número 19 Xavier González al terreno juego Xavier González de muy buena actuación hay que decirlo uno de los mejores jugadores Real Cartagena sale contento por haber cumplido sus funciones e ingresa el jugador número 7 es el jugador número 7 que ingresa al terreno juego y recibe el aplauso del respetado público por el buen excelente momento por el que atraviesa Xavier González Santiago Zafelino el jugador que ingresa con el número 7 cuando hay una falta a favor del equipo Real Cartagena Real Cartagena cuando ella promedia el minuto 81 8-1 8-1 tan solo 9 del final ataca Real Cartagena a través de su capitán de campo Humberto Mendoza le dan la ventaja solicita cambio de balón solicita cambio de balón Humberto Mendoza se lo entrega al árbitro para que lo inspeccione para que lo inspeccione a ver si cumple con lo estipulado en el reglamento así ya le da el visto bueno al árbitro central el señor Edwin Baez y levanta Real Cartagena a través de su capitán de campo Humberto Mendoza estará levantando Rafa va a levantar Real Cartagena Humberto en territorio propio en territorio propio de Junior tres cuartos de cancha del territorio propio Currambero minuto 36 pero que mal le está pegando Humberto que mal le está pegando Humberto va rechazando Junior vuelve Mendoza de pierna izquierda la tira larga va a salir el arquero Chunga allí en cajón ese balón se queda con el esférico va sacando Chunga rápidamente tirando la pelota arriba va a perseguir Jorley Mena no está Jessy Mena y desde el fondo rechaza Carrillo ahí saque lateral cuando estamos en 37 del segundo tiempo el partido cero por cero está en La Cariñosa en Cartagena 1270 y Telemontes de María aquí en el Carmen de Bolívar y toda esta región Ovejas San Juan San Jacinto Carreto San Cayetano que barbaridad atención viene Junior aquí está Gutiérrez de Piñeres iba tirando la pelota de cabeza al corazón del área y en el fondo va rechazando Humberto Mendoza ya Humberto ha levantado dos cobros yo diría que de pronto el cansancio ya comienza a cobrarle al jugador Humberto Mendoza venía Junior venía Junior el que iba rematando era Jorley Mena y la pelota por fortuna la va rechazando el equipo Real Cartagena bueno decía Rafa de que ya Humberto Mendoza comienza como que a cobrarle ya un poquito el tiempo esto es un desgaste tremendo el que están haciendo estos jugadores así hemos visto dos cobros sabemos de las cualidades que tiene Humberto Mendoza de levantarla bien pero que el cansancio estoy seguro no lo ha permitido dos intentos ha hecho Humberto Mendoza y esperamos que el tercero ese sí sea porque tenemos esperanza en que el equipo amarillo abra el marcador y por qué no asegura los tres puntos para poder disputar la final del próximo domingo en la ciudad de Cartagena cuando ataca el equipo Real Cartagena 38 entonces Eduardo Carrillo gran figura del juego del equipo Real Cartagena 38 minutos del segundo tiempo este domingo estaremos desde las 3 de la tarde la información para todo el país a través de Antena 2 en el partido Real Cartagena en Vigado a las 4 de la tarde desde el Jaime Morón y luego jugará Junior ante Alianza Petrolera los dueños del varón originando para todo el país a través de Antena 2 sí señor aquí está Echeverry Carlos moviendo el esférico la pelota para Perea ahora Seferino que acaba de ingresar la iba a tocar pero la dejó cortico Seferino viene Seferino moviendo el balón la entrega arriba dejó para el toro Martín Pierre izquierdo va rematando y la pelota se viene perdiendo sobre última raya minuto 39 y aquí no pasa nada el partido 0 por 0 en la información de los dueños del balón con nuestros amigos de Teremontes de María toda la gente aquí en el Carmen de Bolívar un abrazo señores para todos de verdad gente querida y la comida espectacular ni se diga háganme el favor la comida maravillosa minuto 39 servicio de puerta va a levantar el arquero chunga levantó chunga el balón que viene a caer viene Perea lateral derecho del Real dice que hay una falta Perea y que hay tiro libre para que venga a levantar el equipo del Junior de Barranquilla va a levantar aquí Junior frente al sector en donde estamos ubicados en donde están las cámaras de Telemontes de María y los micrófonos de los dueños del balón 40 minutos van a quedar 5 para que termine el juego va a levantar Narváez se llama Luis el volante de marca del Junior Narváez cobrando de pierna derecha la pelota arriba quien viene Llorrey Mena que la va cabezando dejando para Rodríguez va a levantar de pierna derecha Jesús Rodríguez rechaza Real Cardagena vuelve Rodríguez el balón por la izquierda viene apareciendo Hernán Barrera va levantando el centro la pelota muy pasada y se viene perdiendo al servicio de banda ahí saque lateral y aquí van a levantar los hombres del equipo Real Cardagena estamos en 41 minutos de esta segunda parte partido 0 por 0 en el Carmen de Bolívar con lleno total en este estadio que se llama el Julia Turbay y la última jornada reiteramos será este domingo en el estadio Jaime Amorón con doble compromiso a las 4 de la tarde Real Cardagena en Vigado y a segunda hora Junior ante Alianza Petrolera todo se lo lleva la cariñosa IRC en el radio con los dueños del balón hay una pelota que se va a perder no se perdió no se cobra tierra porque le cometieron falta un hombre del equipo Real Cardagena ya se cobró aquí está Osorio Orlando que se va equivocando la pelota la recupera Jessy Mena le pega y el balón se va por encima error de Orlando Osorio increíble minuto 41 cuando intentaba salir la pelota en la espalda de Jessy Mena gana la posición y la manda por encima Pedro se salva Real Cardagena mi querido Charlo Romero bueno si cuando ya la gente comienza a abandonar el escenario el Julio Aturbay cuando ya promedia el minuto 86 a tan solo 4 minutos del final ya algunos algunos aficionados comienzan a abandonar el Julio Aturbay que hay que decirlo se mostró hermosísimo como lo desgracia a la gobernación de Bolívar gracias a Iderbol por este hermoso estadio que nos han regalado a todos los que queremos al Carmen de Bolívar al doctor Dometo Irbay nuestras más sinceras felicitaciones nuestro gobernador nuestro gobernador Dometo Irbay quien se encuentra hoy aquí en el estadio en el estadio del Carmen de Bolívar cuando ya promedia el minuto 87 Junior Real Cartagena no a propósito hay que dar gracias hombre por hay que dar gracias por la cadena en donde estamos que es RCN que indudablemente tiene la mayor tecnología excelente sonido para Cartagena todo perfecto muchas gracias doctor Hans Londoño García hay un servicio de puerta que va a levantar el arquero Luis Delgado el cancerbero el golero del equipo juniorista va a levantar perdón del equipo cartagenero Luis Delgado va levantando Delgado la pelota de pierna derecha viene cayendo quien la viene a recoger es el señor Salcedo va rechazando Junior pero vuelve a la carga en el fondo Humberto Mendoza quedó por la mitad viene apareciendo Seferino se llama Santiago entregando para que venga a buscar la pelota aquí Echeverry vuelve Seferino veo falto de forma Seferino tengo que decirlo el volante del equipo Real Cartagena que viene de Llaneros viene cayendo Carlos Echeverry en el piso al hombre le cometen falta el que apareció fue Luis Narváez y viene reclamando allí el señor Yesime era número 7 tenemos 43 con 40 el tiempo reglamentario son 45 más lo que responda el árbitro que creo que no va a ser mucho aquí está Real Carrillo para Jainer vuelve la pelota por la izquierda con Copete ahora Carrillo que es la gran figura del partido dejando para Seferino en toda la bomba central tocando sobre el fondo para Orlando Osorio Seferino que está por la mitad que viene moviendo que le va entregando arriba que soltó para que venga a buscar la pelota el jugador que es Jainer ahora con Copete Copete que la tiene vuelve a la mitad Seferino que maneja el balón un poquitico más atrás para Carrillo la pelota para que venga apareciendo Salcedo Seferino que maneja atención que aparece Carrillo 44 con 30 Real Cartagena que maneja Junior que espera estamos en el estadio Julio Turbay del Carmen de Bolívar aquí está el balón sobre el fondo este es Orlando Osorio entregando para Eduardo Carrillo viene moviendo la pelota soltando para que venga Jainer se van a reponer dos es decir que iremos hasta el minuto 47 hoy que lo tiene Real Cartagena atención que este es Carrillo a ver Real pero tienes que tener profundidad porque esto de toque y toque muchachos a veces no resulta aquí venía Echeverry y la pelota sobre última raya estamos en 45 ya a tan solo dos minutos va a reponer el árbitro Edwin Baez el cuarto árbitro Juan Camilo Aragón levanta el tablero dos minutos va a anexar el central Edwin Baez cuando podemos decir podemos decir que esto en cualquier momento puede terminar con este 0 a 0 dos puntos para el Real Cartagena así se desplaza a la ciudad de Cartagena con estos dos puntos y que a propósito no le van a servir para ser campeón puede llegar a ser su campeón porque le ganará el próximo domingo haría 5 y Envigado ya tiene 6 45 efectivamente Envigado prácticamente con este resultado es campeón anticipado faltando la jornada del domingo en el estadio Jaime Morón 45 con 30 es decir que nos queda minuto y medio para que termine el juego aquí en el Carmen de Bolívar hoy con una presencia de público importante maravillosa espectacular todo el público aquí en el Julia Turbay del Carmen de Bolívar 45 con 50 nos queda minuto 10 segundos viene saliendo Narváez para Junior la pelota arriba en busca de Yorley Mena Mendoza Humberto va rechazando el balón quedó en el centro para Carlan ahora con Narváez la tira larga la tira larga Jessy Mena que iba y salió el arquero Delgado se queda con la pelota Don Dioni Saltamiranda en Cartagena rodando en todos los sectores de la heroica un abrazo Dioni para usted hombre para toda la muchachada la mancha amarilla en los taxis de Cartagena Seferino decó para Yeiner Yeiner que va para el Real Cartagena aquí está el balón ya tengo 46 con 30 va a terminar el juego aquí viene apareciendo Narváez Narváez que maneja el balón la tiene Junior este es Murillo entregando para Johnny Vázquez Johnny sobre el fondo para Tamara la va tirando arriba y señoras y señores el árbitro central levanta el brazo señala el punto medio y dice que este partido en el estadio Curia Turbay del Carmen de Bolívar terminó termina 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 el juego con empate cero para Real Cartagena cero para el Junior de la ciudad de Barranquilla gracias Rafa gracias Rafa marcador final Junior de Barranquilla cero Real Cartagena cero muchísimas gracias señor gobernador doctor 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 va en paz gracias